Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 73 de la telenovela Tu vida es mi vida. Pepe y Paula están inmersos en una conversación cargada de emociones. Pepe reafirma su compromiso hacia Paula, asegurándole que siempre estará en sus planes y que no puede imaginarse alejarse de ella. Sin embargo, Paula visiblemente afectada por la situación que enfrentan, expresa su tristeza y su deseo de estar sana para poder compartir muchos más años a su lado. A pesar de la determinación de Pepe por permanecer junto a Paula, él también se siente devastado por la situación. Aún así, promete hacer todo lo posible para cambiar la perspectiva de Paula, pero ella, con una serenidad conmovedora, le dice que lo más importante para ella es que él sea feliz, aunque eso signifique tomar decisiones difíciles. Pepe, consciente del profundo impacto que las decisiones de Paula tienen en su propia vida, le pide que no tome decisiones importantes sin él, ya que él quiere dar la batalla por ella. Mientras tanto, Rafael y Zayda están inmersos en una discusión tensa. Zayda expresa su deseo de tener a su hija y le recrimina a Rafael que nunca se interesó por la situación en la cárcel. Rafael intenta justificar su accionar, argumentando que quería proteger a su hija de la verdad sobre la situación de su madre, pero Zayda, herida, le reprocha que nunca escuchó sus razones. La conversación se torna aún más tensa cuando Rafael le recuerda que él ha sido quien ha cuidado a Andrea desde que era una bebé. Por otro lado, Lorenzo confronta a Natalia, advirtiéndole que pagará por todo lo que está haciendo. Sin embargo, Natalia desafiante se burla de él y le dice que no podrá demostrar nada en su contra. Ante esa respuesta, Lorenzo le advierte de que las cosas no quedarán así y que él seguirá adelante con sus acciones. Emiliano está luchando con sus propios demonios, especialmente su adicción al alcohol. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás esta adicción, se siente abrumado por la situación y se sumerge en un profundo pesar. Sin embargo, su hermano Diego está ahí para él, ofreciéndole su apoyo incondicional y animándolo a seguir adelante. Emiliano se disculpa por sentir que ha fracasado como hermano mayor, pero Diego le asegura que siempre estará a su lado para ayudarlo a superar esta difícil situación. Mientras tanto, Lucía confronta a Malena expresando su profunda decepción hacia ella. Malena intenta justificar sus acciones y le pide perdón a su hija, asegurándole que está tratando de cambiar y ser una mejor madre. Sin embargo, Lucía no está convencida y le reprocha a Malena por su constante ocultamiento de la verdad. La tensión aumenta cuando Lucía revela que Renata, a quien Malena ha contratado, ha causado problemas graves, incluyendo intensos de atropellarla. Malena, sorprendida por esta revelación, se disculpa y trata de explicar que no sabía sobre estos eventos. A pesar de sus intensos por defender a Renata, Malena finalmente reconoce el dolor que ha causado a su hija y busca reconciliarse con ella. Zayda finalmente se decide a abrirse con Rafael y a compartir la verdad que ha estado guardando. Rafael, inicialmente cauteloso y pensando que Zayda podría tener algo que ocultar, escucha atentamente mientras ella le explica que siempre supo que Malena le había dicho algo, especialmente considerando el vínculo que él tenía con Malena en el pasado. Zayda revela que durante su tiempo en la cárcel era consciente de la relación entre Rafael y Malena, pero asegura que nunca sintió que él la había traicionado. Luego Zayda le confiesa a Rafael que la verdad es que fue víctima de abuso por parte de su jefe, una experiencia que la marcó profundamente y cambió su vida para siempre. Explica cómo este abuso afectó su vida de manera devastadora y cómo cuando ese individuo intentó abusar de ella nuevamente. Se vio obligada a tomar medidas extremas para protegerse, lo que resultó en la trágica muerte de su agresor. Rafael queda impactado por esta revelación, comprendiendo el dolor y el sufrimiento que Zayda ha soportado en silencio durante tanto tiempo. Lorenzo está decidido a sacar a Natalia de su casa, expresando claramente que no tiene ningún derecho de estar ahí. Sin embargo, Natalia en el estallido de ira exige saber dónde está su madre. Rosa comienza a gritar su nombre desesperadamente. En ese momento, Paula baja las escaleras y se sorprende al ver a Natalia gritando dentro de su hogar. Le pregunta qué está sucediendo y por qué está causando tanto alboroto en la casa. Mientras tanto, Emiliano se encuentra en un estado de devastación por su adicción al alcohol. Se sincera con su hermano Diego, admitiendo que siente que no puede dejar el alcohol. Diego, sin embargo, trata de infundirle ánimo, asegurándole que él puede cambiar y superar esa adicción. Le recuerda la importancia de hacerlo por su madre y sobre todo por sí mismo. Emiliano, sin embargo, parece atrapado en sus pensamientos negativos y pesimistas, expresando su creencia de que nunca podrá superar su problema con el alcohol. En un momento de vulnerabilidad, Emiliano le confiesa a Diego su temor por el día en que su madre fallezca, sugeriendo que ese momento podría estar próximo. Le aseguro a Emiliano que no está solo en esta lucha y que si uno de ellos cae, el otro también caerá, pero que juntos como hermanos siempre. Paula no está dispuesta a permitir que Natalia entre en su casa y cause disturbios. Le recrimina su comportamiento y la acusa de ser una mentirosa. Le ordena que se vaya, dejando claro que no tiene derecho a hablar con nadie en su casa. Sin embargo, cuando Natalia intenta marcharse, Paula la detiene, decidida a tener una conversación franca con ella. Le exige que se quede, le dice que es hora de que le diga la verdad. Sorprendida, Natalia acepta esperar por escuchar lo que Paula tiene que decirle, consciente de que se avecina un momento crucial. Por otro lado, Emiliano expresa su gratitud a su hermano Diego por todo el apoyo que le está brindando. Reconoce que necesitaba escuchar esas palabras en ese difícil momento y elogia a Diego por ser el mejor hermano del mundo. Diego a su vez le asegura a Emiliano que siempre estará a su lado. Sin embargo, en un giro inesperado, Diego revela a Emiliano que está enamorado, pero la situación se complica aún más cuando confiesa que es de Andrea. La hija de Emiliano también está enamorada de la misma persona. Arturo, esto sume a Emiliano en una nueva preocupación, sin saber cómo manejar esta situación amorosa, complicada entre su hermano y su hija. Lucía confronta a Malena, dejándole claro que no tiene intención de dejar a Emiliano. Además, le revela que Renata está involucrada en el incidente del restaurante y que es necesario encontrar pruebas para culparla por el desastre que ocurrió esa noche. En ese momento, Renata interrumpe en la conversación y desafía a Lucía, ofreciéndose a enfrentar cualquier acusación directamente. Esto dejó a Lucía y a Malena en una situación tensa y llena de incertidumbre sobre cómo proceder con respecto a Renata y el restaurante. Rafael intenta comprender la situación de Zayda mientras ella le explica sus sentimientos y temores. Zayda confiesa que tenía miedo de revelar la verdad por temor a cómo él reaccionaría, pero también lamenta que Rafael nunca se interesara por su situación durante su tiempo en prisión. Rafael se disculpa por su falta de comprensión y le ruega a Zayda que lo perdone, asegurándole que no sabía nada de lo que ella estaba pasando. Zayda admite que, a pesar de todo, siempre estuvo enamorada de él durante los 15 años y que ha aprendido mucho en ese tiempo. Rafael, conmovido por sus palabras, expresa su deseo de vengar el sufrimiento de Zayda, diciendo que habría actuado de manera deficiente si hubiera sabido lo que estaba pasando. Zayda, sin embargo, le motiva a mirar hacia adelante y concentrarse en recuperar a su hija Andrea. Rafael entonces pregunta cómo planea hacerlo y Zayda revela que la única manera es diciéndole la verdad a Andrea y que está decidida a tenerla de vuelta en sus brazos. Paola le confiesa a Natalia que está en conversaciones con los socios de la empresa para retirarse, pero Natalia niega saber algo al respecto y exige que le diga la verdad. Ante la insistencia de Natalia, Paola advierte que lo está haciendo por contar, no tiene marcha atrás. Conmocionada por las revelaciones de Natalia, Paola queda desconcertada. Por otro lado, Renata confronta a Malena y Lucía exigiendo saber qué está pasando. Malena le pregunta directamente si tuvo algo que ver con lo sucedido en el restaurante aquella noche, pero Renata niega rotundamente cualquier implicación y se defiende, asegurando que no es la culpable de nada. Lucía obliga a Renata a decir la verdad y afronta las consecuencias, pero Renata se mantiene firme en su posición ante la tensión creciente. Malena le ordena a Renata que recoja sus cosas y se marche, rechazando sus negociaciones y acusándola de insultar a su hija. Paola queda atónita ante la confesión de Natalia, quien revela que tuvo una relación con Germán y que lo amaba profundamente, pero nunca pudo estar con él porque él estaba con ella. Las palabras de Natalia dejan a Paola en estado de shock, incapaz de asimilar lo que acaba de escuchar. Por otro lado, Renata se enfrenta a Malena cuando esta última decide echarla de la casa. A pesar de sus protestas de Renata, Mariana insiste en que no le interesa su situación y le ordena que recoja sus cosas y se vaya. Renata, furiosa, promete vengarse mientras se retira. Lucía agradece a su madre por defenderla y Malena expresa su determinación de mostrar que puede hacer mucho por ella y por su hermano. Paola queda completamente desconcertada por las revelaciones de Natalia sobre Germán, incapaz de procesar la información. Se encuentra en un mar de emociones y no sabe cómo reaccionar ante lo que acaba de escuchar. Las palabras de Natalia la dejan con una mezcla de incredulidad, sorpresa y dolor, ya que se enfrenta a la posibilidad de que Germán estuviera a punto de terminar su relación con ella. Mientras tanto, Pepe comparte con Alex el deseo de Paola de cantar con un cantante de rock. Ante la falta de opciones, Pepe propone que él mismo sea ese cantante, expresando su deseo de hacer feliz a Paola y ayudarla a cumplir sus sueños antes de que sea demasiado tarde. Esta muestra su apoyo y determinación por parte de Pepe y refleja su profundo amor y preocupación por Paola. La confrontación entre Natalia y Paola alcanza su punto más caliente cuando Natalia revela su verdadero sentir hacia Paola y su relación con ella. La tensión y el dolor son palpables en el aire, mientras Paola se enfrenta a la cruda realidad sobre la perspección de Natalia hacia ella. Paola, visiblemente afectada por las palabras de Natalia, reacciona con indignación y frustración, expresando su incredulidad ante las acusaciones de su empleada. Sin embargo, Natalia no retrocede y enfrenta a Paola con determinación, mostrando una faceta de sí misma que Paola no conocía. La situación alcanza un punto crítico cuando Paola, abrumada por la rabia y la desesperación, intenta agredir a Natalia, pero esta última se defiende con firmeza, demostrando que ya no es la misma persona sumisa que una vez fue. Ante esta nueva realidad, Paola se obliga a enfrentar las consecuencias de sus acciones y palabras. La preocupación de Natalia por la salud de Rosa la lleva a confrontarla directamente, exigiendo respuestas claras sobre su estado de salud, a pesar de la reticencia de Rosa a abordar el tema. Natalia insiste en obtener la verdad, expresando su desesperación por saber si hay alguna esperanza de tratamiento. Mientras tanto, Paola busca apoyo en Rolando, reconociendo la urgencia de hablar con él sobre algún asunto importante. Pepe le comenta a Rafael que la casa está hermosa y le pregunta cómo se siente después de que Zayda saliera de la cárcel. Rafael confiesa que se siente muy mal por lo que Zayda le dijo, pues no esperaba que la verdad fuera así. Se siente culpable por haber fallado a Zayda y Andrea al separarla y eso lo tiene muy afectado. Pepe nota la tristeza que tiene Rafael. Por otro lado, Natalia le dice a Rosa que sabe que está enferma y que se va a morir, pero Rosa no responde. Natalia expresa su desinterés en la situación y decide irse de la casa de Lorenzo. Sin embargo, Gracia abraza afectuosamente a Rosa para reconfortarla y evitar que se sienta mal. Rafael comparte con Pepe su sentimiento de culpa, reconociendo que de alguna manera contribuyó a la difícil situación de Zayda. Pepe se muestra intrigado por estas afirmaciones, por lo que Rafael le revela que Malena le proporcionó una versión distorsionada de los hechos relacionados con Zayda. Esto deja a Pepe perplejo, cuestionando los motivos de Malena para ocultar la verdad. Rafael sugiere a Pepe que hable con Teresa, insinuando que podría tener información relevante, que contraiga lo que Malena ha dicho. Pepe se queda aún más confundido ante esta revelación. Por otro lado, Rolando llega a casa de Paula quien le pide sinceridad. Quiere saber si lo que Natalia afirmó sobre la relación entre Germán y ella es cierto. Rolando sorprendido le pregunta a Paula si eso es lo que Natalia dijo. La impactante pregunta deja a Paula en un estado de conmoción, sin saber qué creer. Pepe reconoce la importancia de que Andrea conozca la verdad, pero Rafael le asegura que hará todo lo posible para revelársela. Pepe elogia esta determinación y destaca la importancia de reconocer los propios errores. Rafael, conmovido, pregunta a Pepe si lo perdona, por lo que Pepe responde con un abrazo reconfortante, indicando que sí lo perdona. Rafael, emocionado por el gesto de su hermano, no puede contener las lágrimas. Pepe le pide a Rafael que le haga un favor para sorprender a Paula y Rafael acepta con entusiasmo dispuesto a ayudar en lo que sea necesario. Arturo se encuentra con Andrea y ella le expresa lo significativo que fue el beso para ella, preguntándole si también le gustó. Arturo responde afirmativamente y confiesa que le gustó mucho. En ese momento, Arturo besa a Andrea nuevamente, pero son interrumpidos por la llegada de Emiliano y Diego, quienes cuestionan la razón por la que Lucía los necesitaba. Paula, exhausta de las mentiras y decidiendo claridad, pide a Rolando que le cuente todo desde el principio, sin omitir ningún detalle. Quiere la verdad completa. Rolando, entonces, confirma que lo dicho por Natalia es cierto. En ese momento, le viene a la mente el recuerdo de Germán, confesándole su error con otra mujer, a pesar de amar a Paula. Rolando, comparte esto con ella, aprovechando para expresar su apoyo. Sin embargo, Paula cuestiona por qué Rolando no reveló esto antes y lo sabía todo. Este recuerdo lleva a Rolando a revivir el momento en que asfixió a Germán. Paula, conmocionada, especula si eso fue la razón por la cual Rolando no la salvó cuando se ahogó. Rolando intenta calmarla sin saber cómo explicar lo sucedido. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like.